Yo quiero solo un sueño Un sueño de veraneo para gozar de verdad Música 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 Camino lento por la avenida Espero pronto que llegue el día Música Camino lento por la avenida Espero pronto que llegue el día Música Camino lento por la avenida Espero pronto que llegue el día Camino lento por la avenida Espero pronto que llegue el día Música Camino lento por la avenida Espero pronto que llegue el día Morena mueve tu citronía Que cae en la avenida 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 Camino lento por la avenida Camino lento por la avenida Espero pronto que llegue el día Morena mueve tu citronía Que cae en la avenida Música 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 Que quiero solo tu sueño Música Soy yo de veraneo Para gozar de verdad Música 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 Música